La excelencia, quizás las grandes alas, todas que tú puedas entregar Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entregar a la hora, voy a hablar de todo, buscaré a mi luz como mi mar Y me hace que los años cierren mi memoria, aquí me dejaré de presentar ¿Dónde es cara, mi bandera? ¿Dónde es el tiempo libre al sol? 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 ¿Dónde es el tiempo libre al sol?